Dos personas fallecieron al caer una avioneta el pasado fin de semana cerca del centro ecoturístico Simelasco Torras, en el kilómetro 5 más 200 en el municipio de Ocosocuautla. Según datos extraoficiales, cerca de las 11.30 de la mañana, una avioneta color verde ultraligera tipo RAND Coyote con matrícula XCTG perteneciente al Club de Aviación Rápido y Bonito de propiedad de Jorge Luna Ochoa, realizaba un vuelo de práctica cuando en el momento de estar en el aire se presentaron fallas mecánicas pero en el intento de regresar a la base cayó a unos 300 metros antes de la pista de aterrizaje, en el lugar perdieron la vida Maritza Gómez Ruiz de 48 años de edad y el piloto Raimundo de Regila Redondo, originario del estado de San Luis Potosí, quien radicaba en Tuxtla Gutiérrez, la avioneta con el impacto se incendió, testigos presenciales llamaron a las autoridades quienes arribaron al lugar de los hechos, cerca de las 3.25 de la tarde el representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado ordenó el levantamiento de los cuerpos para ser trasladados a Tuxtla Gutiérrez, el lugar del accidente fue acordonado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil del Estado, elementos de la Cruz Roja Mexicana y Policía Municipal de Ocosococla, 10 Noticias, Abraham Jiménez